Queridos amigos de Referee, hoy me da mucho gusto saludarlos y quiero referirme a lo que ya ha mencionado en todos los medios de que Ricardo Peláez se va de la presidencia de la América por motivos personales. Yo quiero aplaudir lo que hizo Ricardo Peláez, aplaudirlo pero reconocerlo y como es jugador y como jugador y como compañero de él me siento muy orgulloso porque me parece que él llega a la América a la presidencia deportiva junto con John De Luisa en la peor crisis de la América en momentos difíciles y tuvo la virtud y el ojo de traer un muy buen técnico que viviera con pasión y que conformara un grupo de seres humanos que era el Piojo Herrera, el cual desde ahí empieza la labor de construcción. No fue fácil. Después del Piojo Herrera traen a Mohamed. Mohamed también le cuesta trabajo pero es campeón. Lo que quiero es resaltar lo que hizo. Peláez regresó al americanismo con ese furor, con esa entrega, con esa pasión que los americanistas lo viven y logró algo muy importante dentro de estos años que estuve en América. Ricardo, créeme que se te va a estallar. Te deseo lo mejor dentro de lo que venga. Lo que venga siempre va a ser para bien. Te felicito a ti y a toda tu familia porque me parece que hiciste un trabajo formidable. Queridos amigos, créanme, se les va a extrañar. Un gran hombre, una gran persona, un gran compañero y un gran ser humano. Gracias.